Mírame amor a los ojos, que mi alma sedienta de tu claridad Y en el fondo del tiempo, siguiendo las estrellas de vellos, está tan lejos Mueve anhelando la futura, serena y madura de tu intimidad Toda el alma grita, te quiero entregar Te duro mirar, profunda y azul Que mal me lo crea de tu corazón Y de ser pensable Preguntar la muerte Preguntar la muerte Con nuestra canción Cuando te miro a los ojos Me ofrece tu boca la entrega total Siento que el río de ti desee Me sirve a las venas oscura y sensual Sé que tu piel defensa, igual que la tierra tendida se da Toda el alma grita Toda el alma grita, te quiero entregar Y de una mirada, profunda y astral Y de una mirada profunda y astral Toda el alma grita, te quiero entregar Y de sangre, por sangre Preguntar la muerte 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 Preguntar la muerte